de trabajar es una mala madre porque le cayó un padrón la tabla es cierto cierto para que va que sabe va porque yo ayer que porque bachío yo llegué a hierba conmigo cuando encontramos el gato muerto cuando encontramos el gato muerto no había alguien más es que es que me acuerdo porque pase yo atrás vaya llegamos y sólo estaba un gato y salían dos hasta llorando hay una tabla y se paraban así medio lástima y dije yo bueno que no eran 3 y entonces veces y nada va y de repente había un bulto dentro de la caja y está dormido lo voy a despertar y voy lo toco despiértese y eso tieso camarada pero si todo esto va que cuando pase yo por ahí por la tabla nunca encima los dos gatos que estaban llorando y el que nada dice paro la tabla y lo puso y cuida con la tabla medio la cual era y después cuando venía con el gato así otra vez es que la tabla que tiene la tabla la tabla que tenía le había dejado como como tres tablas paradas todavía pero zapatos yo compré me permita me yo yo como como comprobé que son mala madre porque cuando yo te lleve el gato te dije alejandra esos gatos no tienen agua ni tienen comida y que hiciste puedo volverte a meter a dormir y se llegaron los 12 del día y volví a ir ahí y esos gatos y el tico 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 para no de mover los papás no de mover los huevos de espadio pues sí yo les he dejado porque me dice esto mucho apesta aquí tiene para darle leche esta bicha tiene para darle leche esta bicha y no le da el colmo no le da el colmo fíjese que esto pasa cuando uno agarra a mi manito así va porque cuando la llena a romper ese animal lloraba 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 yo por eso me acuerdo cuando queríamos llevar un perrito antes de llevar a la bicha pa que queríamos llevar un perrito por allá y nosotros no aceptamos porque por lo mismo porque nosotros todo el tiempo no estoy diciendo que estoy que no los cuido lo que estoy diciendo es que nosotros por eso antes de que llegara la bicha pa que estaba la hueva nosotros por eso no nos hacíamos cargo de ningún animal porque todo el tiempo pasamos aquí y no le dedicamos tiempo ni siquiera a la casa ni animal y nos daba miedo me lo voy a llevar no me lo voy a camas es que me nave ella cada rato a cada rato decía le voy a dar comida a los gatitos y me da permiso de ir a darle comida al gatito y me pregunto a que iba a que iba si los animalitos pasaban sin comida yo estaba así como usted decía no se habrán llenado le di comida en la noche luego iba llegando no sé si la odalis no sé quién era y a recién les había dado comida yo y salían locatos también a mi hogar y yo no lo puedo mal acostumbrar de cada rato claro que sí es que hay una cierta edad y yo le tengo un horario a ellos cuando tienen en la casa tenés que dejarle la comida ahí que ellos coman cuando tengan hambre es que eso no tiene nada que ver porque es que ya no los tenía lo rescato que diferente pero que le costaba dejar la comidita y el agua y a como no les dejaba agua esos gatitos agua no tenían ayer es que yo lo que sé cuando vi ese animal muerto me dio lástima porque yo sé que murió de seguida y hambre de la noche antes cuando yo lo vi todo así yo le dije mira si ya no te sentí fiel yo hablé con él hablé con él que fue y le quiero yo así iba porque yo ya lo miraba o sea ya no me caminaba decime le dijo ah no hija ahorita ya anda luce ya no te luce ya no yo le dije si fíjate como dijo aquella se hace la vista ahorita ya no te luce eso jocelyn me siento mal soy una excepción y porque es que a mí no me gusta la cocina jajajajajajajajajajajajajaj se acabo el alcohol con los tamales así estaba os va a decir ya está los tamales afuero el arte y la vida y 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 bueno pero más tarde no bueno depende de la noche sí oiga me está metiendo a mí que yo le voy a cargar la misión de partir para que está haciendo eso para agarrar comida porque aquí es muy pochito los platos y el otro para aprovecharlo no no a la barra ay que no llegué a verse así la comida está muy 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 hondo está más pequeño me dio el corazón porque no le hice una buena sepultura mala madre y sabe que ahí le de otra cosa lo dejé ahí a la orilla de la puerta de ella y eran las 5 de la tarde y ese gato estaba todavía ahí en la puerta de ella de la casa hasta te tocaba la puerta el gato enterrarme enterrarme ahí estaba y lo enterró por fin no lo enterró que fin tuvo ese gatito agarraste agarraste esos gatitos con mucho amor pero después te aburriste de ellos porque te desesperaron se cansó de ellos en ningún momento yo me dije justamente nada porque no me consideraba que el gato y yo miraba el tamalito miraba un tamalito usted no miraba un tamalito miraba un tamalito y voy viendo que el gato estaba sacó la pieza y hasta la caja me votaron vaya estaba que era que no tienen siete vidas porque como no ya no había tenido 37 días sin agua y sin comida porque sabía que no te iba a sacar lo yo le dije a la lejana miraba mejor traerlo a la sede que aquí cualquier le da comida y si no van a hacer comida para los perros no y fíjense que con eso cuando yo no podía ir la Eli me ayudaba pero ese gatito siempre desde que yo lo rescate siempre o sea era necio no venía ya triste yo sinceramente para como decía que le iba a dar comida cada rato y que lo cuidaba de todo eso yo cuando lo empecé cuando 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 fui a verlo yo dije que iban a estar grandes y gorditos en serio nombre pero más aborcateros que la fátima en una cajita lo hubieran dado o sea los trajeros acá y aquí mismo le diera y después también si fuera de la alejandra yo le dice cada lugar puesto así de tener la vitrina en una cajita y aquí mismo le dijo que le cayó dos veces la tabla la otra no estaba la grel y la romería estaba adentro el gordo el gordo el gordo el gordo el gordo estaba adentro el gordo que el alejandro dice que él le manda a decir cómo le encontramos la tabla mira Mirá y le hace Así leí Y era yo entrego al cuarto Y el gordito estaba viendo las cámaras Borrando los videoclip